Música Bueno, en principio lo que tenemos aquí es una mesa interactiva que lo que permite son múltiples toques con varias personas y lo que intentamos buscar es que lo que es la tecnología de hoy que es el multi-toque, se acerque más a las personas de tal manera que más de una persona pueda interactuar a la vez con nuestra mesa. Pues la verdad es que todo surgió gracias a YouTube y los vídeos que hay por Internet y entonces, bueno, uno de ellos fue Jeff Hahn, uno de los creadores y principales de este tipo de tecnología, los que nos dio la idea de intentar aproximar al máximo a la gente la mesa. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Actualmente sí, actualmente nuestra empresa está vendiendo este tipo de solución en España, en Portugal, tenemos delegación en Brasil, México, Colombia y Argentina. ¿Qué es el objetivo de la tecnología? Primero de todo pensamos que se va a extender porque es un dispositivo que solo con los dedos podemos hacer cualquier cosa, no necesitamos teclado ni ratón. Y pensamos que este tipo de tecnología la gente cada día más se va a adaptar a tocar y a retocar imágenes y a hacer cosas con este tipo de mesas. Esa es una buena pregunta que nos hacemos todos. Fue una casualidad que la feria del año pasado del Simo nos encontramos con Microsoft y estuvimos hablando de ellos y se ve que uno de los problemas que tienen es la superficie y la luz ambiente que hay en el exterior de lo que es la mesa. Bueno, principalmente la nuestra es mejor. Aparte de eso, lo que tenemos que ver es que Surface engloba muchas utilidades que nosotros en principio ahora no tenemos. Estamos muy focalizados a una determinada aplicación y a un determinado target de gente. Bueno, pues aquí estamos en lo que es la mesa interactiva. Haciendo este gesto, activamos el menú, que son seis aplicaciones. Aquí podéis ver el Smoke, el Viewer, el Wong, el Bugs, el Drag y el Pog. Por ejemplo, el Smoke como aplicación es una aplicación de demostración en la que todo el mundo puede tocar la pantalla y hacer unos efectos de humo. La gran ventaja de todo esto es que está dentro de unas ventanas que nosotros podemos coger y mover, interactuar con estas ventanas. Entonces, por ejemplo, podemos tener a una persona con el Smoke aquí jugando y a otra persona con un programa de dibujo aquí dibujando. ¿Vale? Entonces, la gran ventaja de todo esto es que pueden haber un montón de toques y un montón de personas trabajando. ¿Vale? Otra de las aplicaciones que podemos tener aquí, por ejemplo, es la típica que todo el mundo conoce para retocar y hacer más grandes las fotografías. Podemos brotar la fotografía, hacerla más pequeña, tirarla, coger otra fotografía, hacerla mucho más grande. Podemos hacerla más pequeña. También tirarla. Vaya, en fin, un sinfín de posibilidades. Luego, la aplicación que está aquí ganando más adeptos dentro de lo que es el Campus Party es el Wong, por excelencia. Es un juego como el ping pong, en los que solo con dos dedos podemos interactuar y hacer que el pong de toda la vida, pues, sea algo mágico y nuevo. Al final, a ver si me vas a meter paliza, ¿eh? Esto es una técnica que no se puede utilizar. ¡Qué sucio! ¿Es el truco? Felicidades, has ganado. Un poco esto es todo. Gracias.